...definitivamente el plazo para las posibles afectaciones ocasionadas por los nodos 4G en la banda 800. Si alguien ha solicitado esta información posteriormente al ayuntamiento, se les ha facilitado el teléfono gratuito de la oficina técnica de ayuntamientos de la banda 800, donde se les facilita toda la información referente a posibles afectaciones ocasionadas. ¿Se está tomando alguna medida desde el ayuntamiento para que el centro, acuérdico y avión funcione correctamente? La salna no funciona estable, ni más que se evitaría. La huelga de la fábrica está fría y hay moteras en este caso. Decirle que... No, no, eso no lo hago a usted la pregunta. ¿Se la acabó? No, no, esto es una viabilidad. Vale, vale. No, no, yo creo que sí, pero posiblemente no sé. Vale. Bueno, pero al final, no pasa nada. Bueno, yo le dije que vuelve a faltar a la verdad diciendo que la sauna no funcionaba desde hace más de 30 días. Entonces le pediría que no falte a la verdad. El ayuntamiento realiza varias visitas de control durante el mes para la supervisión del buen funcionamiento del centro y debido a esas supervisiones se han iniciado, están las indicaciones a la empresa que lleva al centro y la empresa ha preparado, por ejemplo, entre otras cosas, pistas de pared, pared, se han cambiado sonos en diferentes salas y se han preparado diferentes zonas. Con respecto a la sauna, decirle que no lleva más de 30 días sin funcionar, se han cambiado los mandos de control instalándolos en una dependencia contigua para evitar el mal uso observado por algunos usuarios que no atienden a las indicaciones del personal responsable, como por ejemplo vertiendo agua con cloro en cantidades indebidas sobre las piedras cuando eso no se debe de hacer. Con respecto a que el agua está fría en la piscina, informarle que cumple con la normativa indicándole que la norma que está publicada en el Boletín Oficial del Estado dice que el mínimo es de 24 grados y el agua lo más bajo que está es a 27 grados. Lo que a usted le ocurre es que cuando salga del agua usted tenga una sensación térmica inferior, pero el agua cumple con la norma del Real Decreto 742-2013 del 27 de septiembre por lo que se establecen los criterios técnicos sanitarios de las piscinas. El cementerio cumple con el horario de apertura. El cementerio cumple con el horario de apertura. Si por cualquier circunstancia puntual el cementerio está cerrado, los vecinos han llamado a la policía municipal e inmediatamente se ha procedido a la apertura del cementerio. Pasamos al punto 11. ¿Te amigas a tu comunícita de apertura? Sí, me afecto a las preguntas de mi compañera Enrique. Bueno, nadie quiere acceder a la cabeza de la ley 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 de la ley. Si no lo veis, si no lo haces a la persona. Yo estoy siendo portavoz del mundo municipal socialista. Perfecto. Bueno, pues, 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 pues vamos al portavoz. Bueno, pues, 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 pues tenemos al portavoz, ¿verdad? Disculpa, el señor es el portavoz que suele contestar a las elecciones. Bueno, pegamos a la señora el portavoz y nos conteste a las siguientes preguntas que efectuamos. Efectuamos, toda vez que nos han mirado la información sobre la misma, así como los justificantes de los pagos de dicha asociación al departamento. Se está formando una liga municipal de fútbol en el pabellón municipal desde el año 2017 y este grupo principal ha solicitado el contrato o el convenio que tiene firmado desde entonces con la Asociación Deportiva y Arbitral del Sur de Madrid, a lo que se niegan, por lo que le preguntamos. ¿Cuál es la condición de dicho contrato convenio? En primer lugar, decirles que una vez más vuelven a faltar a la verdad. Y faltando a la verdad de verdad, es que no me gusta en el alma decirse, pero es que están insultando a todos los vecinos de Madrid, dejen de faltar a la verdad, porque se las ha entregado y se las ha informado sobre sus peticiones, siendo esta objeto de preparación o elaboración adecuada por los embarcamientos por los convenientes. Y se les ha dado la información y se les ha entregado lo que han solicitado. Y le voy a dar respuestas a las condiciones respondiendo a las siguientes preguntas que ustedes van a realizar. ¿Quiénes han respondido sobre el pabellón en los que están jugando los partidos de la Liga de Fútbol Sala? La Asociación Deportiva. ¿Quién es el izquierdo del pabellón para que jueguen los partidos de la Liga? La Asociación Deportiva. ¿Se encuentra en el pabellón un gris para dicha responsable o si la Asociación Deportiva? Sí. A ver si está en la Asociación. ¿Cómo se afectan los ingresos en régimen de actualización para hacer uso de las instalaciones? ¿Se hace por semana, por días, de los años 2017 y 2019? ¿Se dedica en el COMI o se induce en la pista de juego? Los ingresos se hacen en la cuota bancaria del Ayuntamiento, se hacen por temporadas y se hacen sin la luz. Y ya que, vamos, para darle más información, ya que dice que nada, digo, la Asociación Deportiva nos lleva más información que nos consta que durante ejercicios anteriores al 2010, el cabellón deportivo se realizaba en ligas y el Ayuntamiento en el Ayuntamiento no significa ningún ingreso en las cuentas bancarias de la distancia o la organización de estas instalaciones. Nada más que aparecen a partir de estos últimos ejercicios del 2017, 2018 y 2019. No sé si usted, señor Bernal, como es miembro del Grupo Municipal Popular y que me está haciendo esta pregunta, según que sabe perfectamente lo que estoy hablando. La pregunta es esta. ¿Se le facilitan para antes de los fines de semana que pueden disponer el cabello durante la temporada o lo van haciendo semana a semana, los años difíciles que se llevaban? Se va modificando según las necesidades que tiene el Ayuntamiento. Bueno, pues, terminando, terminando, en el punto de los fines de semana, levantamos la sesión y pasamos ahora a la pregunta que el doctor dice. Muchas gracias a los asesinos.